Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Vaya pedazo de gol, Marito! La puso allá donde la doña cuelga la rupa. Y eso que el arquero se había tirado cinco minutos antes. ¡Vaya manera de pegarle a la pelota desde tan lejos, además! ¡El partido que recibe su primer gol!